Tadini, aquí en la parroquia del barrio Los Hornos. Padre, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, Fabián, y toda tu gente. Con mucha alegría hoy porque los sueños están haciendo realidad. Nos acompañabas con la linda noticia del inicio de este proyecto, el 15 de julio, hoy a 40 días, 45 días, días, estamos viendo la concreción de la platea, que fue complicado, pero gracias al aporte municipal se está dando en la totalidad, lo ha asumido el municipio del Bolsón, es un orgullo, para que esta gamela que no fue donada pueda sentarse allí y empezar a tener un poco de forma de hogar para justamente la gente de la calle. Sé que las aguas están divididas. ¿Aquí en el barrio hay voces a favor y voces en contra? Sí, es la característica del Bolsón. Un poco nosotros, cada emprendimiento que lanzó la ciudad, hubo gente que estaba indiferente, gente que apoyaba y gente que no veía oportuno. De hecho, tenemos que darle respuesta, más allá de la fe como personas. Son personas, son hermanos nuestros. Sé de años anteriores que han encontrado gente congelada en la vía pública, el alcohol quita sensibilidad. Y bien, ponemos lo mejor. Lo que estamos, ponemos lo mejor. Gracias por acompañarnos, los medios, gracias a las instituciones. Y esto irá tomando fuerza con los que quieran. Nadie está obligado. Se va a ir dialogando con los vecinos, explicándole, porque la situación de los vecinos, algunos sostienen que esto puede llegar a generar y que se junte gente que no la está pasando bien y no tenga un ritmo de vida como quiere el barrio. Sin duda, sin duda. Ahora, poniéndonos la mano en el corazón y salvando el gesto humanitario que queremos realizar como comunidad, no es un proyecto de un loco suelto, en mi caso, o en algún otro que me apoya. Todos los barrios tienen problemas de pareja, todos los barrios hay violencia de género, todos los barrios tienen alcohol, todos los barrios tienen droga. Y esto no es sumar problemas, es solucionar problemas. Sin duda que hay temores. Todo emprendimiento tiene temores. Pero, ¿cuántas veces la policía, cuántas veces el hospital no pueden contener las situaciones de esta gente de calle y no saben dónde colocarlos? Me parece que como sociedad llegó el momento y hoy es un día muy hermoso. Me puse el cuellito de cura porque hoy celebro 25 años de sacerdote. Ha sido providencialmente un regalo del Señor. Bueno, qué lindo celebrarlo con esto. Voy a ver si puedo hacer un paneo. Qué lindo celebrarlo con las obras que ya comienzan a ejecutarse aquí en el predio de la parroquia del barrio donde decíamos, está la posibilidad certera de ser cada vez un poquito mejor ser humano colaborando con aquel que menos tiene o que está pasando una situación realmente complicada. Hoy se está haciendo el replanteo, ¿Cuándo se va a compactar el piso y cuándo se llena la loza? Bien, está... Cuando levante un poquito el sol, creo que 11 y media... Hoy mismo están ya colocando las tablas, los tejidos, los hierros y hoy mismo viene, no sé cómo se llama, ese trompito gigante volcará el hormigón listo y a una semana de fraguado ya las placas que están descansando sobre la capillita podrán ser ubicadas sobre esa base firme y bueno, veremos crecer este dormitorio, este lugar comunitario para los hombres de la calle. Bueno, felicitaciones, sobre todo feliz aniversario, el 25 aniversario del sacerdocio y que siga de alguna manera trabajándose en pos de la comunidad. No importa por allí de dónde viene la ayuda sino que llega la ayuda y dialogando sobre todo con los vecinos, aquellos que no estén de acuerdo, que vengan, que lleguen, que conozcan el proyecto y que se hable, ¿puede ser? Sí, sin duda. Ya hemos tenido una pequeña reunión, vamos a tener muchas más todavía. La gente, vuelvo a decir, está inquieta, yo no tengo todas las respuestas, esto es un trabajo en red, involucra al municipio, involucra a la diócesis, involucra la policía, involucra bienestar social, el área de adultos mayores. No es fácil coordinar y sumar fuerzas, pero es la única manera para responder a las necesidades de esta gente. Padre, gracias. Mil gracias a ustedes. La palabra del Padre.